Gracias. 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 En realidad, mucha diferencia es igual de másница, nuestras bed entidades son св Tampoco. Los canales de 1 ¿? Estas manera de ver con componentes están aquí viven aEa, que es simplemente.. Es decir, mellan musique y palabras, 2 en, más 4 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 7, 13, 19 Common difference, higher, 6 again 16 to 1 1, 6 into 1, 6 in 1 First term is 1 Then you have to subtract 5 All right 6 into 1, already 6 is there Then 5 5 is more than 5 is more Then you have to subtract 5 Then Then What is General N term That is 6 N minus 5 Then of General term 6 N minus 5 All right Then Then You can find The General term Of Any As it is Increasing Or Increasing Increasing About Minus Then General term Minus 2 2 We have 2 We have 2 1 2 We have 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 el otro de esta manera de usar esta manera, puede encontrar alguna manera en este系ular el otro grupo 2 como tu carro en este sentido el otro grupo en esta manera el otro grupo el otro grupo cuando si yo estabaبando entonces El primero es el segundo término de la general. La primera que se dice es 8-10. La primera primera pregunta es la primera que se dice. No, 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 no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que es lo que es? desde el año 20 años se les dio la mente me dijo que mi padre lo que me dio la mente y después de можешь decir que tu quieres una cosa es la única la única la lengua te voy a pensar si te pones si te pones hay Este es el primer term, hayvarati, 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 si dos hieros, hayvarati, hayvarati. Es decir, es el primero que se va a decir, ¿no? ¿Qué es el tercer term? Y si quieres, ¿no? Tengo 20 de este term. Y como un sustituido es el torneo de 20. El torneo de 20 es 3 é 2, Selector de 20 es 1, Es larga y 4, Así que ya están listos en la calidad de la condición, la calidad de la condición de la condición de la indagina con la condición de la condición. En relación con todos los temas de tasa que están están formando en parachute, Then the first question. Find first three terms. Harnath. Find first three terms. Again, the number. El primer primer es la bueno, el segundo bisexual, el tercer segundo es el segundo 해야ar de la. El primer es el segundo, el tercero, el tercero, el tercero Entonces, el primer es el segundo El tercero mensaje del segundo son El segundo y tercero하기 Entonces impug적PS Cuando podemos observar el pequeño En este caso, el 1 a la que nos dice que Llega la epsilon es la quaza 1 de la idea en esta luna es la quaza 2 de la idea por la que nos dice? Pero 그래, ¿qué es lo que nos dice? Ella es el primer que nos dice T1 es lo que nos dice T2 es lo que nos dice T3 es lo que nos dice Este es el método de 2, 1 dana no es nada, 1, minus 1. Nyaagin, n es igual 1 dana. 2 multiplicaciones, 1, minus 1. 2 equals 1, 2, minus 1, that is what? En la primera term es 1. 2, 2, 2, minus 1. There are the numbers, right? How many times? 2, 9. 2, 9. 2, 9. 2, 9. 2, 9. 2, 9. 2, 9. 2, 9. 3, 9. 2, 10. 3, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 1. 10. 13. 12. 14. 14. 14. 14. 15. 16. 16. 19. 17. 20. 에는 20. 21. La primera es la segunda es la segunda es la segunda es la segunda. N en la nota 2, N equals 3. ¿Entendido? La misma procedencia. N en la nota. Si se lo haces, se lo haces. Y se lo haces. Si lo haces, se lo haces. Si lo haces, se lo haces. Si lo haces, se lo haces. 4 minus 3 to 1. ¿Eso es lo que? 4 minus 3. That es 1. 1. 1. 2. 4. Minus. 3. 2. 4. Minus. 6. Pajidhyasana. Minus. 2. 4. Minus. 6. Pajidhyasana. Minus. 1. Minus. 2. 3. 4. Minus. 3. 4. Minus. 9. Minus. 5. 3. Minus. 1. Minus. 4. Minus. 6. Minus. 1. Minus. Gracias. 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 Ahora está los 1 2 3 4 7 ¿Qué es? Go here. Go in. Substituto. 1, here. 2, 3. Algo he got 1. We need to do. 2, we need to do. 9 plus 1, that's it. And after I unite. I unite. I like this. Ahora hablo. El general termo es 5A-1. Ahora, 5A-3. Subtítulos, 1, 2, y 3, 4. 5A-1-1, 5A-2-1, 5A-3-2. 5A-1, 6A-2, 7A-3. 5A-1, 4A-1, 10A-1, 9A-10, 15A-1, 40A-3. ¿Cuál es lo que se puede hacer? y 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 2 3 3 3 4 5 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 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 6 10 12 15 15 15 15 15 15 las primeras que larowa es la tierra. Trabajo, uno de los padres es el de los padres. La tierra es el que dice salientemente. Su raíz de formación sagrada, la tierra es la tierra. Se loन les nieve. Fue la tierra, la tierra es el de la tierra de los padres. Que la tierra es el de los padres. La tierra es la tierra. Esta tierra es la tierra de las amas. En la tierra es la tierra, El antiguo es el antiguo. Las tres horas, N equals 2, third term N equals 3, 15 term N equals 15, N minus plus 1, N plus 1 term I know that, N equals, N equals N plus 1 substitute term, N plus 1 term, right, you know, number 3, 5, N equals, N equal 1, then O N猫 turns O, N plus 1 term N equals, N equals N equals 1 plus N equals function N plus 1, N difference Si vamos a hacer 5 veces en 1, 3 veces en 3 veces en 1, 3 veces en 1. Si, 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? y ¿Entendés tú? ¿En el espacio con la casa ADIGEN? El espacio con el espacio En el espacio de 12-12-15. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Then, n minus 1, if you want to find the n minus 1 term, substitute n minus 1 for n. I will do 5 times n minus 1. I will do it in the back of the table, I will do it in the back of the table, but let it write my application. 5n minus 5, 5 into minus 1, minus 1, 5 plus into minus, minus, minus 2. Understood? 5. Now, simplify this, 5n, that's only, in terms of the negative 7, these are these, negative 5, negative 2, positive 7, no, negative, negative 1, negative 1. No, 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 no. If they are in the same time, add them and put the same side. Negative, negative, negative 1, positive 1, very well about positive 1. Admit that. If you have not marked, that would be answered. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si Luego 5, 1, 2, 3, 7 N, plus 1, N, equals 12. 7 N, plus 12, plus 1, 84, plus 1, 85. Number 3, N, plus 1, N, plus 1, N, plus 1, N, plus 1, 7, times N, plus 1, plus 1, N, 1, N, plus 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 1 He's okay. el nene, plastic, gult. Y ahora vamos a hacer nada, chukte kanita. Ay, laban, sati. Hay, hay. Oko, dono, un like. Deven ya, nada. Gracias.